La comuna 10 de Medellín, enmarcada entre la calle 67 y la avenida 33, y entre la avenida regional y la carrera 36, es una de las comunas de Medellín con más flujo de transeúntes durante el día. Se calcula que esta comuna puede tener más de un millón de visitantes diariamente. En esta zona, y con tal número de personas, se ocultan más de 80 plazas de vicio, en las cuales se pueden conseguir todo tipo de drogas adictivas. Y aunque las autoridades han dado fuertes golpes a estos grupos delincuenciales, ellos se mueven en el bajo mundo y de nuevo aparecen en diferentes sitios y otras fachadas. Así comienza ¿Usted qué haría? Los cuatro allanamientos a las plazas de vicio se cumplieron en el barrio Lobaina. En los los sedimientos fueron decomisadas 5.700 dosis de marihuana y bazuco y capturadas cuatro personas señaladas de abastecer a distribuidores de estupefacientes en la comuna Villahermosa. Una plaza de vicio se puede definir como el lugar donde se despenden diferentes drogas, alucinógenos u otros productos ilícitos. Estos lugares son protegidos estratégicamente por sus propietarios, con grupos que conforman con campaneros, vigilancia y expendedores. Nosotros quisimos preguntarle a los televidentes, ¿Usted qué haría si cerca a su hogar sospecha que está funcionando una plaza de vicio? Yo observo, a ver si es verdad. Y segundo, calladita, llamó a la policía. Y si no, llamó al 123 para que vengan más ligeros, depende de lo que hagan. Porque es que eso es un perjuicio, gas, asco, yo le tengo asco. Ah, bueno, yo siempre que los veo yo les digo, respeten, vayan a fumar eso a su casa o quítese de por aquí, gas, qué asco. Uno como ciudadano no tiene que mirar la perspectiva en el entorno en el que está. Debo pensar en mi familia, en mis amigos, en mi barrio. ¿En qué pasará si yo estoy viendo esta problemática y no acciono algún mecanismo de protección para los ciudadanos? Es decir, si el temor es mi vida porque es un bien jurídico tutelado, para eso la Constitución me lo protege en el artículo 11 de la Constitución Nacional. Entonces, desde el ámbito social, moral, debo pensar qué pasaría si yo omito esta acción de otros ciudadanos. Son grupos organizados, ya son estructuras que tienen como el soporte para mantener este tráfico de estupefacientes alrededor de los barrios, de los parques principales, en zonas cercanas a los colegios. Entonces, son ya grupos identificados plenamente por la Policía Nacional. Lo mejor del barrio, sí, yo creo que es, hay un punto de encuentro, incluso nosotros lo llamamos el junín de ahí del barrio, porque ahí es donde todos nos encontramos, comemos helado, mecateamos, comemos empanadas en la noche, se encuentra uno con la gente, con los vecinos y también a veces al salir de misa, por ejemplo, también nos encontramos y nos vamos a mecatear ahí los vecinos. Mientras los chicos se reúnen en una parte, los papás a veces salimos y nos reunimos en otro lado. Según las investigaciones de la Policía Nacional, sectores como Belén, Popular, Lobaina, La Candelaria, el Parque Lleras y algunos otros sitios de la ciudad se han convertido en los lugares que estos delincuentes usan para la distribución de estas drogas, que realmente afectan a la ciudadanía y diezman la imagen de nuestra ciudad, afectando directamente a sus habitantes. Las drogas que más se mueven en las calles de Medellín son la marihuana, el hachis, los estupefacientes, sustancias alucinógenas. El código de procedimiento penal estipula en su artículo 376, el tráfico y fabricación o porte de estupefacientes. En mi barrio que no es tan bueno, yo creo que de pronto la influencia de otro barrio cercano en donde se maneja muchísimo vicio, hay muchísimas plazas de vicio, eso nos afecta bastante. Según lo estipula el código de procedimiento penal, este tipo de delitos tienen como consecuencia la pérdida de la libertad para el implicado, lo que afecta su vida y la de su familia. Uno siente mucha impotencia, de verdad que uno siente muchísima impotencia, porque es que uno sabe de pronto que el papel de uno como papá, como vecino de otra señora que tiene su niño allá metido, el papel de uno sería denunciar, pero a veces sí nos da mucho miedo, nos da mucho miedo denunciar, porque casi que uno queda fichado a veces cuando lo hace. Las penas mínimas oscilan, como lo estipula el código de procedimiento penal, entre 128 meses de prisión a 360 meses de prisión. Las recomendaciones para el ciudadano es que primero haga un estudio moral, social, qué pasaría si yo no denuncio, si no me acerco a algún centro de atención y pongo en alerta este tipo de comportamientos. Si uno no denuncia, probablemente mi familiar, mi amigo, mi vecino pueda incurrir en este mismo delito o se vea inmerso en el consumo de estas sustancias. Entonces, lo que yo le recomiendo a la persona que tiene conocimiento de esta conducta es que si es por temor a que su vida se le vea vulnerada, entonces que haga una denuncia anónima. Por decir, hay muchos centros de atención, está la línea habilitada, la 122, que uno puede marcar y decir, está ocurriendo esta conducta y ya la policía activa el mecanismo de protección e investigación.